Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Samsung Electronics aclaró el martes que no había tomado una decisión final sobre la ubicación de una nueva planta de chips de 17 mil millones de dólares en Estados Unidos, después de que informara el Wall Street Journal, sería Taylor, Texas. El Wall Street Journal dijo que el gobernador de Texas, Gret Abbott, tenía programado hacer un anuncio económico el martes a las 5 pm. La instalación planea crear alrededor de 1.800 puestos de trabajo, aunque no se espera que la producción de chips comience hasta finales de 2024, según documentos que Samsung había presentado previamente a las autoridades de Texas. La nueva planta está preparada para fabricar chips de lógica avanzada que se utilizan para alimentar dispositivos móviles y vehículos autónomos, ya que la industria automotriz mundial enfrenta una escasez significativa de semiconductores. Será la segunda fábrica de chips de Samsung en Texas, donde ya fabrica chips en una planta en Austin. Reforzar la producción estadounidense de chips ha sido una prioridad tanto para la administración Biden como para el Congreso, que han puesto en marcha una legislación para proporcionar fondos para estimular la inversión en los Estados Unidos. En junio, el Senado aprobó 52 mil millones en subsidios directos a la industria para la fabricación de semiconductores, aunque la cámara aún tiene que actuar. Con la redacción de Everto Alvarado, yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.